Continuamos con esta serie de videos, hoy te traigo las mejores frases de Marino en el patrón del mal. Antes de empezar suscríbete y si quieres un saludo, déjalo en los comentarios. Es que no puedo señor. Pues si yo le entiendo, pero le toca. Le toca. Número 1. Capítulo 20. De pichón para halcón. Ya, coronel, no tengo mucho tiempo. Tengo dos noticias que darle, una buena y una mala. La buena es que quebraron al coco, que era el man que tenía listo para quebrarlo a usted. Y la mala es que... La mala soy yo, sapo. Número 2. Capítulo 24. Yo. ¿Qué está pasando aquí? Vea patrón, el señor estaba en la habitación con la sardina, ¿sí me entiende? Y este sapo llegó a joderlo y se ganó su pepazo. Número 3. Capítulo 33. Este man es blandito, hermano. De esta limón rápido. Esto está como muy solo. Es para manos, de fresco. Número 4. Capítulo 33. Prácticamente era inevitable que pasara una cosa de ese señor. Que pasara una cosa de cuáles. Pues... Que me enamorara de ese señor. Es que son novios o qué. Número 5. Capítulo 34. No, pero espérate, contanos. Tengo que terminar con la hembrita, ¿o qué? Pues claro. ¿Usted cree que el patrón va a permitir que siga coge coge? ¿Sabes qué? ¿Qué o qué? Desen pues, desen. Dale pues, dale pues. Número 6. Capítulo 36. Sí señor, quieticos ahí. Entonces, nos quedamos. Número 7. Capítulo 37. Número 8. Capítulo 38. Número 9. Capítulo 39. Bueno, entonces el patrón me dijo, vea Marino, si esta señora no se viene por las buenas, me la trae a las malas, ¿sí me entiende? Entonces yo le pregunto a usted cómo quiere. ¿Quiere a las buenas o quiere a las malas? Número 10. Capítulo 41. Respuesta inmediata, loco. ¿Eh, loco? ¿Ah? Esa era Quintana. ¿Quintana? Nos bajamos nosotros, hermano. Yo no sé, loco. ¿Qué pasó, chico? Dios mío, me invito a Marino, me mando a meter, hermano. ¿Eh? ¿Ah? Número 11. Capítulo 42. Número 12. Capítulo 43. Yo me encargo de la situación, repito. Yo me encargo de la situación. Es un juguetote, esto es un juguetote. Vene, hermano, vene. ¿Qué? Mira, mira, esta mañana, pues yo en todos hemos caído, hermano. Vuelco mis hombres hacia el sitio de la operación. Número 13. Capítulo 51. Siéntese. Hay que pedirle un consejo. Claro que sí, señor, dígame. ¿Usted qué piensa a los compañeros suyos que no hacen sino cagarla en Bogotá? Pato, me entiende usted también que es que estas vueltas son delicadas, ¿sí me entiende? ¿Usted por qué no está pudiendo hacer objetivo conmigo? Vea, señor, yo se lo digo por una sola razón. Es que aquí todos los muchachos, el chile, el topo, el buitre, candonga, aquí cocaín, todo, señor, lo respetamos, patrón. Y lo admiramos, ¿sí me entiende? Y lo queremos. Muchísimas gracias. Número 14. Capítulo 51. En este momento, usted necesita gente fiel, patrón. Gente que no se le vaya a torcer. No, tiene razón también. Es más, a partir de este momento lo quiero más cerca a mí que nunca. Claro que sí. Número 15. Capítulo 52. Listo, señor. Yo le traje dos, por si las moscas. Muy bien, Marinito. Están bien bonitas las peladitas. Sí, bien bonitas. Número 16. Señor, don Pablo. Vienen unos tombos del Grupo de Élite vestidos de civil todos por el monte, señor. ¿Usted cómo sabe que son del Cuerpo de Élite? Porque vienen con fusiles, patrón. No, 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 señor. Aquí ningún guerrero habla si lo estén despescuesando, patrón. Ya no, ya si es huevo, nada es marido. A ver, haga la vergüenza, ¿sabes? A ver, haga la vergüenza, pues. Número 17. Toda la gente aquí. Yo los quiero a todos aquí con nosotros. Veo una señora. Topo, 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 topo. Contesten, muchachos. Kiko, Caín. Kiko, 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 Kiko. Contesten, contesten. Topo, 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 topo. Muchachos, contesten. Caín. Número 18. Capítulo 69. ¿Qué calor mandó? ¿Qué es lo que habla? Salvate. Uy, tres. Número 19. Capítulo 69. ¿Es un avión o es una avioneta? ¿Van a bombardear, patrón? Va a mirar. Espere yo hoy con usted. Número 20. Capítulo 69. Tiene que reconocer que la embarró llevándose 20 millones de dólares sabiendo que eran derramadas. Patrón, vea, por chuchito que yo no sabía. Usted tiene que hacer memoria y recordar que usted y yo tuvimos una conversación aquí mismo en la cárcel. Estábamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. Y entonces eso, ¿cómo qué quiere decir? Se la voy a devolver. Ah, tranquilo. Porque yo soy una persona decente. Un hombre recto y honesto. Número 21. Capítulo 72. ¿No sé qué quiere decir, Costa? ¿Se quiere entregar? Dígame de una vez, porque en este momento yo lo último que necesito son personas cobardes al lado mío. Pablo. Pablo nada, peluche. El que se quiera entregar, que se largue. ¿Usted quiere ser el primero a rendirse? Usted ya conoce mi posición, hermano. Listo, Marino. ¿Qué? Yo lo que usted me diga, señor. Condonga. Mientras yo esté vivo, preferiblemente libre, señor. Topo. Yo prefiero morir en la calle que vivir encerrado como un perro, patrón. Entonces no tenemos ni mierda más de qué hablar. Tenme solo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One.